¡Visitamos la Casa de la Cultura de la Sursa! ¡Ay, sí! ¡Dónde están los niños percusionistas! Ahora vamos a mostrarles un grupo de niños que se dedican a hacer artesanías. ¿Qué tipo de artesanías? Los hacen con material reciclado. Así, además de arte, ayudan al medio ambiente. ¡Súper! En la Casa de la Cultura de la Sursa se desarrolla el taller de artesanías con material reciclado al cual asisten los niños con sus mamás, abuelas o familiares. La Sursa está ubicada en Santo Domingo, a la orilla del río La Isabela y al lado del Mercado de la Duarte. En el taller elaboran las típicas muñecas sin rostro de República Dominicana, pero con una variación. Les ponen las frutas y hortalizas típicas del mercado para que sean unas muñecas especiales de la Sursa. Trabajamos pintando muñecos con artesanías, con reciclaje, con papel, cartón, cuchara plástica, todo eso. Con papel hacemos sapos, hacemos palomas que se mueven y todo. Con este taller los chicos y chicas aprenden un oficio acompañado de sus familias. Dedican su tiempo libre a algo productivo, ayudan al medio ambiente y a la limpieza de su barrio al utilizar materiales reciclados. También obtienen dinero de la venta de sus artesanías. ¡Gracias!